Música La playa estaba desierta, el mar bañaba su piel La playa estaba desierta, el mar bañaba su piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Con el equipo promedio y contero Vamos a la playa de calificación Con el equipo promedio y contero Vamos a la playa de calificación Quiero ver el palopopo, quiero ver el palopopo Quiero ver el palopopo, quiero ver el palopopo En la arena escribí tu nombre, pero lo borré Para que nadie pise tu nombre María Isabel La arena escribí tu nombre, el ejemplo Yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre María Isabel, para que nadie pisara tu nombre María Isabel. Yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo lo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo borré, me daré en decir tu nombre yo borré, me daré en decir tu nombre, mi nombre yo borré, me daré en decir tu nombre, me daré en decir tu nombre,